El Depredador de la Ola Negra El Depredador de la Ola Negra El Depredador de la Ola Negra ¿Hasta dónde va a llegar la guerra con la Ola Negra? Estamos preparados, capacitados Los depredadores hemos venido remando contra Corriente desde abajo Y miren ahora que nos hemos enfrentado a ellos Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias Porque para eso nos preparamos Que demos retos grandes Campeonatos, máscaras, cabelleras Ya lo dijo Magnus La elite físico-atlética y luchística del Consejo Mundial Ellos hacen un llamado A que venga el volador para enfrentarlos Ellos también si ustedes no pueden Mira, no pudieron con nosotros Se fueron a esas instancias ¿Qué van a hacer con el volador? No les van a dar más que los 3 segundos Para que les cuenten O la rendición No son pieza para él tampoco Hoy nos vemos con equipos totalmente diferentes Fuera de lo común de lo que son los depredadores Nos vemos por todos los equipos Así es, mira Es para que la gente nos siga identificando Como rojido, así es su equipo Magnus que varía de colores Diamond, plata, blanco, azul Pero la presentación Y la presentación de los depredadores Va a ser la misma Y aquí hay una clara prueba Lo decía el volador en la conferencia de prensa Que sean representantes del grupo Pero cada quien con su identidad propia Claro, nosotros tenemos nuestra propia identidad Pero eso sí Somos un equipo bien unido Bien conjuntado Que estamos con una dinámica muy fuerte Llegar a lo más alto Así es que, como bien lo saben Toda la experiencia y la fuerza de Magnus Toda la acrobacia aérea de Diamond Y toda la nueva El empuje que tengo yo Estamos conformando que los depredadores Hagamos esto hoy, señores ¿Y podríamos estar viendo al próximo campeón vueltas, Diamond? Claro que sí Ya lo declaré Yo Y aquí está el próximo campeón vueltas Porque por eso he trabajado 12 años He pasado por sudor, sacrificio y lágrimas Por eso ese cinturón Merece estar aquí en la cintura del depredador Que nunca deja de brillar Muchas gracias Gracias